Vamos a comenzar. Buenos días a todos y bienvenidos a un webinar más de la oficina Acelera PYME. Para aquellos que, bueno, simplemente la primera vez que asistís, pues explicaos que la oficina Acelera PYME es un proyecto de, en este caso, de las cámaras de comercio de España con Red.es, a través del cual en cada una de las cámaras de comercio se abría o se mostraba una oficina dirigida a aquellos usuarios o personas, en este caso PYME y Autónomos, que son usuarios de Cambra, y que de alguna manera buscan asesoramiento en todos los conceptos de transformación digital. Básicamente, la idea de la oficina es ofrecer asesoramiento gratuito y, al mismo tiempo, hacer acciones de sensibilización en materia de transformación digital. Estas acciones de sensibilización son los webinars que desarrollamos a través del canal, en este caso, de la Cámara de Comercio, y además, aparte de hacerlos presenciales, los compartimos en nuestro canal de YouTube. Bueno, pues nada, simplemente hoy presentaros, en este caso, a Ángela y a Toni, ¿vale?, en este caso de la empresa ITB2, ¿no?, de acuerdo, siempre por los nombres, y que básicamente nos van a explicar un tema muy relacionado con solución de procesos y web para generaciones de viajes, que es un tema que, por un lado, yo creo que, de alguna manera, en temas de automatización, un aspecto fundamental en la gestión, y, por otro lado, que es una solución que encaja dentro de las soluciones subvencionables por el kit digital, ¿vale?, dentro de la gestión por procesos y de las soluciones web. Hay dos catálogos de soluciones que perfectamente, en este caso, las empresas se pueden acoger al kit digital, y entonces nos va a encajar por ahí. Ambos profesionales, pues, cuentan con mucha experiencia en todos los temas relacionados con digitalización y transformación digital, y, además, con el grado de Toni, una especialización en un tema vertical, como en este caso es relacionado con el tema turístico. Entonces, yo, sin más dilación, ya les dejo la intervención a ellos, y recordaros que si hay preguntas o cuestiones, las podéis plantear a través del chat, y yo se las hago llegar a los ponentes, ¿vale?, pues, cuando queráis. Perfecto, muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, como, pues, ya nos ha presentado José Antonio, vamos a presentar la solución que nosotros hemos preparado para el sector de agencias de viaje, ¿no?, para ayudar a arrancar esa, o hacer ese traspaso de una agencia tradicional a una agencia digitalizada, ¿no? De esa forma se puede trabajar la unicanalidad, dando una alternativa a una agencia física, o dando el salto a una agencia digital por completo, ¿no? Eso ya es decisión de la estrategia de negocio. La combinación de la... Bueno, me presento, nos presentamos un poco la empresa, perdón. Bueno, somos IT2B, es una empresa fundada desde el 2009, y, pues, nos dedicamos al área de programación, mediante soluciones de web, móvil, y, obviamente, con comercio electrónico, porque las soluciones normalmente implican un pago online, y luego apoyamos las soluciones que intentamos con una estrategia y una operativa de marketing digital para ayudar a potenciar la venta online, ¿vale? Yo soy Ángela, dirijo la empresa en la parte técnica, y mi socio Tony, pues, es consultor de negocio en la parte ya de operativa del sector turismo. Sí, correcto. Somos una empresa de tecnología y otra de base turística, y nos dedicamos a desarrollar proyectos para agencias de viajes y cualquier empresa turística que quiera dar ese salto digital, ¿vale? Entonces, lo que traemos con esta presentación, pues, son algunos ejemplos de empresas que ya están confiando con nosotros y de cómo vamos evolucionando esa plataforma que venimos a presentar hoy. De acuerdo. Bueno, cuando se presentó la oportunidad del kit digital, empezamos a pensar una solución para las agencias de viajes, como he comentado antes. Y hemos, nuestra propuesta es aprovechar las soluciones de las categorías de gestión de procesos, web y presencia en internet y comercio electrónico para ofrecer una solución completa y poder, pues, potenciar ese producto propio o integrarlo con un producto de terceros y llevarlo directamente a la web y crear ese canal de venta digital, ¿vale? Esto permitirá que tu agencia, pues, gestione digitalmente sus productos propios o integrado de terceros, que le ayude también a aumentar su inventario y que tenga su propio canal de venta digital. Bueno, nosotros básicamente lo que estamos proponiendo es a pequeñas agencias que tengan un proyecto de nicho, es decir, que tengan cierta especialización en un producto o en una zona concreta, que le pierdan un poco el miedo a la tecnología, que ha cambiado mucho, ¿vale? Entonces, proponemos un módulo de creación de esos productos propios donde realmente somos especialistas, combinado con un hub de productos donde podemos integrar a cualquier producto de terceros, ya sea de hotel, de traslados, de experiencias, hacer paquete dinámico y demás. Estamos, digamos, organizando la solución en cinco grandes bloques, arrancando de una página web, que la puedes seleccionar de las plantillas que nosotros vamos a proponer, o bien, si uno quiere customizar al máximo y tener una web única, pues, evidentemente, también la hacemos. Y lo que hacemos es conectar esa web con un sistema donde puedes combinar tu producto core, por decirlo de alguna manera, ese producto donde eres realmente especialista, con todos aquellos acuerdos que tengas comerciales y que tengan la opción de conectarse a través de un app. Bueno, en el módulo de producto propio, realmente lo que queremos es ponerlo, pues, muy fácil, ¿vale? Es mediante la misma plataforma, modificar en la misma plataforma toda la gestión del producto propio de la agencia de viajes, desde una forma de gestión muy sencilla, con unas pantallas muy prácticas, y lo importante es que romper esa barrera de algunos productos que hay actualmente, que se tienen que o instalar en un servidor propio o en cada ordenador, ¿no? Esta plataforma puede ser accesible desde cualquier punto que tenga internet, ya sea un móvil, un ordenador, una tablet, ¿no? Lo cual es una ventaja, sobre todo para ahora que hay tanta facilidad de teletrabajar, ¿vale? Y esa plataforma también nos permitirá adaptar el contenido de ese producto, no solo a los, digamos, a los canales B2B, sino también al B2C, mediante, pues, un contenido más marketingiano, ¿no? Como decimos nosotros, que enamore más al cliente, poniendo fotos, vídeos, textos, que también enamoren a ese cliente que va a visitar tu web. Y, obviamente, de una manera muy sencilla, se publica directamente en la web, que será nuestro canal de venta online. Bueno, hay una parte muy importante que es, digamos, como el core de nuestro proyecto, que son las integraciones, ¿vale? Las integraciones online, para los que no estéis familiarizados con el concepto, es una tecnología que ahora se ha convertido en un estándar mediante protocolos XML o API, que conecta una agencia con su proveedor de servicios turísticos, ya sea hoteles, actividades, traslados, etcétera, ¿vale? Esto, por ejemplo, es un punto importante para la categoría de gestión de procesos del kit digital, porque uno de los requisitos es que sea integrable con otras plataformas. Y, por ejemplo, piden también que una evidencia de integración mediante API u otro protocolo, como es el XML, por ejemplo. Entonces, esto lo cumple a la perfección, ¿vale? Y luego eso también le permite a una agencia ampliar su inventario, el inventario que ofrece a sus clientes, y poder también captar nuevos clientes a través de esos nuevos productos a los que se conectan. Te permite también ampliar, flexibilizar, y mantener actualizado en todo momento el inventario de la agencia de viajes. Puedes integrar productos de terceros, pero sin renunciar a tu marca. También en la misma consola de integración puedes adaptar los contenidos a tu marca, adaptarlos en cuanto a, no solo en cuanto a imágenes, slogans, logotipos, sino también en cuanto a contenidos, en cuanto a ofertas y los precios que quieres, con los que venderlos a través de tu canal online. Esto es lo que hablábamos antes, a través de la consola de integración, es pues complementar lo que es tu producto propio con cualquier tipo de producto de terceros. Destacar que IT2B está certificado con Travelgate, que hoy por hoy sería, digamos, el líder en la industria en conectividad. Por tanto, si nosotros somos especialistas en un producto concreto, en una zona concreta, contratamos muy bien producto en islas o en costas, podemos complementar esa contratación propia, pues con una integración con Hotel Vets, con Europlayas, con cualquier player de la industria que pueda traernos de forma masiva, que es lo que requiere el canal online, ese tipo de producto. Sí, quizás podemos mostraros algunos ejemplos con los que ya estamos trabajando. Esto sería, por ejemplo, un ejemplo de una agencia pura offline, que ha decidido dar el salto digital, donde el encargo ha sido la plataforma al completo. Destacar también que si estamos trabajando con una solución de gestión no es un problema, porque apostamos por la conectividad. Es decir, si hoy por hoy esa empresa está trabajando con un software de gestión donde maneja todo el producto, podemos integrar e importar todos los productos que pueda tener sin necesidad de que tenga que cambiar de herramienta. Este es un buen ejemplo, por ejemplo, de una agencia que está trabajando con una solución desde muchísimos años atrás, 30 o 40 años, con una solución concreta. No era objetivo cambiar de software de gestión, entonces lo que hemos hecho ha sido desarrollar una integración que nos ha permitido importar su producto de una forma muy sencilla y a través del hub. Esto, por ejemplo, que estáis viendo sería el sitio web y todo el producto estaría conectado a través de lo que llamamos el hub, que es el que hemos construido. De este modo, en este caso, los circuitos que están importados en la web los gestionamos desde esta parte de aquí y en el momento en que queremos importar más circuitos, ya sea de un proveedor tercero o de nuestro propio sistema de gestión, nos iríamos de una forma muy sencilla, seleccionaríamos los productos que queremos importar, los dejamos listos en la zona de productos y nos quedan en el listado. Vamos a ver que está tardando un poquito. Sí, nos pasa al listado. Bueno, una vez que se ha descargado, nos vamos al listado y desde el listado es donde podemos editar toda la información y contenidos relevantes para que este producto quede perfecto en la página web. Podemos enriquecer el contenido en caso de que nos venga de la integración un poco básico, podemos defender contenidos que nos ayuden con el SEO, con el posicionamiento de la página y que al final lo que tengamos sea un aspecto totalmente usable y donde hemos hecho unos diseños que están perfectamente adaptados a cualquier tamaño de dispositivo, ya sea escritorio, ya sea móvil, tablet y demás. Otro ejemplo de lo que podría ser una digitalización, en este caso, de una agencia que nació online hace 10 o 12 años, es de escapada.com, que nos han traído el encargo de renovar su sitio web y de instalarles un hub de conexiones para iniciar, digamos, lo que es la venta de hoteles dentro de una web que siempre ha destacado por la venta de circuitos y paquetes estáticos en España, fuera de España, Europa y demás, donde trabajan con la mayor, con parte de los mayoristas especialistas, sobre todo de Europa y de norte de África y demás. En este caso, pues, querían ampliar su portfolio de productos con integraciones y lo que hemos hecho ha sido crearles el hub desde donde han integrado con dos operadores, en este caso estamos integrados con Hotel Beach y con Tour 10, creo, y creo que alguno más. De tal manera que ellos, de la misma forma, pues, aquí verían todos los hoteles que quieren publicar en el sitio web y en la parte de importar, pues, haciendo una búsqueda o bien por nombre de hotel o por cadena, podrían listar todos aquellos hoteles que les pueda interesar promocionar en su sitio web y de una forma relativamente sencilla harían la importación y a partir de aquí enriquecer el contenido, cambiar fotos, establecer parámetros para SEO, posicionamiento y demás y publicar en web. Desde el listado, una vez que estás dentro del producto, puedes publicar. No me actualizan. Bueno, son cosas del directo. No, en este caso, para Descapada, nos ha pedido, en este caso, no dejar modificar el contenido. Por eso es que no está activa la edición. Claro, claro. Porque eso también, nosotros, la plataforma da la opción de que puedas, como en el caso de Viajes con Tiki, que realmente su objetivo era mejorar todo ese contenido que no podía hacer a través de la plataforma de gestión porque era una plataforma muy rígida y no le permitía meter según qué formato de fotos, vídeo, no estaba preparada para meter contenido, digamos, SEO, todo esto y esto lo hace a través de la edición que tenemos en la plataforma. Y en Descapada, simplemente es un hub de conexiones que te conecta, te trae producto y te lo enseña en la web. Y solo es esta la diferencia. O sea, al final, es adaptar lo que es la plataforma tecnológica que ofrecemos a las necesidades de cada una de las agencias de viajes. Sí, y esa realmente es la gran diferencia que proponemos y que nos parece que tiene mucho valor, ¿no? Que no tengas que estar sujeto y encorsetado a una tecnología, sino que tengas libertad para establecer nuevas funcionalidades, nuevas conexiones, que tu plataforma sea una plataforma viva, que le puedas dar el diseño que más vaya con tu modelo de negocio, ¿sí? Y que esté conectada con todos aquellos productos que realmente te aportan valor, ¿no? Sí, está... La parte web es la parte, pues, también la parte muy estratégica, que eso directamente se relaciona con la categoría de equipo digital de web y presencia en internet. La web que proponemos es una web que realmente se alimenta de la plataforma que ha enseñado Tony anteriormente, ¿vale? Tanto la parte del producto que vas a vender a través de la web como la parte de los contenidos. Y en todo caso, pues, está todo enriquecido con los metas y los contenidos SEO adaptados para que se pueda posicionar bien la web, ¿vale? Para que nos entendamos un poco el concepto, lo que es la plataforma actúa como base de datos y la web lo que hace es enseñar esos contenidos tanto de producto como de contenidos estáticos. Y no solamente nos quedamos en eso, ¿no? También damos la oportunidad de crear a través de la plataforma landing page para cuando se lancen campañas o promociones a lo largo del año, ¿no? Puedes posicionar mediante una estrategia de contenidos posicionar captar y enamorar a los clientes que llegan a la web con contenidos de la mismo producto y también del blog que puedes añadir también que es opcional, ¿no? De añadir en la web se puede enriquecer el contenido con vídeos con experiencias con testimonios bueno todo lo que nos aporte aporte esa confianza para cerrar la venta en los canales digitales y bueno eso ya lo había comentado antes también que muy importante es adaptar el contenido a los requisitos SEO ¿vale? Esto eso solventa todo lo que son los requisitos de SEO on page también que pide el kit digital aquí podemos ver por ejemplo la web de escapada por ejemplo ¿no? para un poco comentar es una web que también nos permite bueno está la se permite esta web se alimenta realmente de producto propio de integraciones de hoteles y podemos y permite la venta la venta online ¿vale? entonces aquí a través de las plataformas se pueden añadir imágenes se pueden y se puede pues meter todas las se puede meter pues todas las la disponibilidad y los precios ¿no? bueno justo aquí no no hay pero me he pedido una que no tiene disponibilidad pero bueno todavía no está live si esta web todavía no está live si la buscáis en internet todavía está la antigua esta está a punto de salir pero pues aquí el cliente ha podido pues poner toda la disponibilidad de precios y puede realizar la venta online con su propio tpv que es otra de las integraciones también que se hace la venta online se puede hacer mediante tpv bancario integrar pasar plataformas de pago como stripe o paypal también o también se puede hacer mediante visum o transferencia bancaria vale bueno yo como resumen comentar lo que digo siempre nosotros hemos trabajado la plataforma en cinco grandes bloques para hacer un resumen el primero sería diseñar una página web moderna y confiable al gusto del cliente en este caso o bien sobre una de nuestras plantillas habéis visto dos o bien customizar al máximo lo que cada uno considere que es mejor para su empresa el segundo gran bloque y propuesta de valor es que tengas libertad para crear y publicar tus productos propios ya sean paquetes estáticos sean hoteles tu propia contratación de experiencias traslados o demás el tercero el hub de integraciones que puedas combinar ese producto propio que es core para ti que es lo que con total preferencia vas a publicar en tu sitio web lo puedas combinar con terceros a través del hub integrar con proveedores de hotel de paquetes de traslados de servicios en destino seguros y demás el cuarto módulo sería el módulo de gestión donde vamos a trabajar las reservas en el caso de que no tengas un software de gestión en el caso que hemos visto en el webinar era Ofi Viaje es un sistema bastante conocido dentro de lo que es el mundillo de las agencias de viajes y en el caso que no tengas ese software te proporcionamos un gestor de reservas y por último el bloque de marketing digital que es donde siempre con nuestra ayuda y con nuestro soporte vas a poder realizar esas acciones esas landing page esas campañas de marketing digital que te ayuden a lanzar y a posicionar tu sitio web ese sería el gran resumen el momento es ideal porque evidentemente ahora tenemos la opción del kit digital que en función del número de empleados pues podéis acoger a una subvención de entre 2000 y 12.000 euros que eso junto con la super promo que estamos haciendo hasta final del mes de mayo pues en ocasiones pues la digitalización de la empresa puede salir totalmente gratuita así que consideramos que es una buena oportunidad y estamos a vuestra disposición pues para ampliar esta información o para cualquier duda que haya surgido muy bien muy bien Tony y Ángela yo si acaso voy a plantear alguna pregunta que ha llegado por aquí que es referente un poco a plazos más o menos si preguntan si en una agencia de viajes donde ya más o menos tienen implementado algún tipo de solución cuánto tiempo más o menos podéis dedicar partiendo de lo que decís oye voy a diseñar una plantilla desde de front y también voy a hacer la integración de back bueno digamos que para la solución completa nosotros ahora mismo estaríamos en torno a los cuatro meses aproximadamente y nos gusta decir cuatro y no dos porque preferimos entregar si la expectativa es de cuatro y luego podemos entregar en tres fantástico pero estamos en torno a eso cuando hablamos de solución completa repito la web integrada con el hub con el módulo de producto propio y live desde el momento de la firma del contrato hasta la puesta en producción estaríamos hablando de unos cuatro meses aproximadamente y luego otra cuestión que también se planteaba era relacionada con bueno pues al final con el tema del posicionamiento muchas veces de la página que requiere un gran trabajo a nivel de SEO y SEM ¿cómo vosotros lo veis o cómo lo podéis plantear sobre todo? sí es verdad que es complicado de posicionar y cada vez más porque cada vez hay más competencia por eso nosotros siempre hablamos de empresas que tengan un proyecto de nicho es muy importante que exista un nicho que exista una especialidad ¿vale? porque normalmente las agencias de viajes trabajan en modo genérico y resulta complicado posicionarse en todo ¿no? es mucho más sencillo si destacamos por encima de todo el ruido algo donde realmente uno es especialista donde puede salir con producto atractivo con producto competitivo hacer toda la fuerza y poner todo el foco en posicionar esto y una vez que tenemos ese tráfico cualificado sí que gracias al hub de integraciones podemos complementar ese producto con un montón de propuestas ¿no? así que nuestra propuesta sería esa ¿no? gente que realmente tenga un proyecto digital de nicho y que no tenga el ánimo o la fuerza o los conocimientos suficientes para hacerlo pues que se apoyen en nosotros que le ayudamos y lo más importante que exista un foco en un producto concreto desde nuestro punto de vista sí técnicamente también apoyando un poco lo que dice Tony que es parte de la estrategia ¿no? la estrategia de negocio obviamente técnicamente como hemos explicado antes se trabaja mucho en lo que es el SEO en la web tanto la parte técnica como la parte de contenidos eso aquí necesitamos mucha colaboración de la agencia porque también al final ellos son los que conocen a su cliente ideal ¿vale? y a partir de ahí pues se plantea una estrategia digital dependiendo también de los recursos con los que cuente la agencia ¿vale? y se forma equipo para que con la ayuda nuestra pues se realicen diferentes acciones al principio posicionar una página con SEO pues es requiere su tiempo poco a poco se van haciendo realizando acciones pero esto es digamos a medio o largo plazo pero para un corto plazo sí se apoyan con acciones de marketing directo como son las campañas de Google Ads y también una buena estrategia de redes sociales que implica también anuncios orientados al nicho que comentaba Tony pues en principio no tenemos ninguna pregunta más aquí están los datos de contacto en la última transparencia como podéis ver tanto de Ángela como de Tony si alguna persona pues quiere seguir ampliando información o profundizando en alguno de los conceptos que han estado tratando a nivel particular y nada yo por mi parte pues agradeceros la presencia y la intervención y para aquellos que no hayan podido asistir saber que esta grabación estará en el canal de YouTube de Cambra con lo cual se podrá compartir con otros usuarios y bueno y agradeceros pues eso lo dicho tanto a Tony como a Ángela la presentación y sobre todo la explicación sobre un tema tan vertical tan específico hoy en día pues nada muchas gracias a todos y hasta la siguiente sesión que desarrollaremos dentro de la oficina ¿vale? De acuerdo Muchísimas gracias Feliz semana Feliz semana Feliz semana Feliz semana